Y muy buenas aserías Cada vez cada dos trenes Y hasta los campeones de día Más que se, Cristian José No te pongas amarillo Con barbas A vos, a vos, a vos, a vos Que viene de Venecricio Con barbas todavía Amarillo No me pongo Amarillo en mi color Amarillo en mi color A vos, a vos, a vos, a vos Y hasta los campeones Y aquí nace la voz Más que se, Cristian José Más que se, Cristian José A vos, a vos, a vos Ella es mi padre Me dejamos Que no yo nos dice después Ella fue al tanto de millones, que en tu madre le decidí Ella fue al tanto de millones, que en tu madre le decidí ¡Gracias!